Exclusiva. Y él, claro, lógicamente se siente molesto y triste. ¿Por qué? Porque lo está pasando mal a raíz del Manchester, donde, te recuerdo, Pedrerol, que sí que dice que se equivoca. Sí que lo dice. Sí que sale y dice, hoy me he equivocado yo. Porque además su entrenador, que le ha pedido que se defienda a muerte el grupo porque es necesario, incluso se enfrenta a compañeros para sacar adelante la unión, cuando la vuelve, perdón otra vez, a equivocarse, no hay nadie de los que mandan, nadie que le dé una palmada, a pesar de que se ha equivocado. Y eso, eso una y otra y otra y otra, al final estalla. Si llegan los títulos, no. Pero como no lleguen, la separación que hay en ese vestuario estallará.